El país cuenta con políticas públicas que brindan oportunidades a los jóvenes en materias de educación y empleo. Entrese más. Miguel Ángel Pereira, antes de ser designado como director nacional de juventud en 2009, dice que lo más cerca que estuvo de un presidente de la república fue cuando cruzaba el plan básico en una escuela de San Miguel y se propuso ganar un concurso de oratoria debido a que el premio era conocer la casa de gobierno. El primer reto que teníamos era iniciar el proceso de construcción de la política nacional de juventud que había ofertado el presidente Funes en su programa de gobierno, porque ya en el programa de gobierno el presidente planteaba a las a los jóvenes de llegar al poder construir una política nacional de juventud con una amplia participación de jóvenes. Entonces, parte del primer paso que dimos fue... Pero la historia del adolescente quedó atrás debido a que en sus primeros meses de gestión se le pidió organizar a los jóvenes del país para elaborar la política de juventud. Se le ha ido dando más peso a la institucionalidad, más fuerza. No es lo mismo como director nacional de juventud de la Secretaría de Inclusión Social, en su momento cuando se construyó la política nacional de juventud, que una vez que se crea el Consejo Nacional de la Juventud, donde hay 11 ministerios trabajando por la juventud por primera vez. Eso es histórico. Como director ejecutivo de Conjuve, Miguel Ángel logró que se aprobara la Ley General de Juventud en diciembre del año pasado en la Asamblea Legislativa. No vamos a solventar todos los problemas que tiene la juventud, pero de lo que sí plenamente estoy convencido es que hemos sentado las bases de esta nueva institucionalidad de juventud, ahora por ley, en este gobierno, y que va a permanecer durante el tiempo, porque yo siempre creí, cuando no estaba en el gobierno, que el tema de juventud tiene que abordarse, no desde un programa en particular, no desde un proyecto, no desde un plan. El tema de juventud tenía que ser una política de Estado. Durante este periodo se ha realizado la Feria de Oportunidades conocida como Juventur, la cual es un espacio donde se manifiestan diferentes expresiones intelectuales, culturales y artísticas de los jóvenes. Juventur surge como un espacio de encuentro de las juventudes a nivel nacional que permita interactuar entre ellos. Juventur, edición 2012, se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto próximo y promete diversión, 1.300 becas para estudiar maestrías y posgrados en Universidades de México en las ramas de Sociología, Ingeniería, Arquitectura, Ciencia y Tecnología, también plazas de trabajo. Walter Morán para TELEDOS.